En primer lugar, por supuesto, corresponde felicitarlos a los 22 hombres y mujeres que han cumplimentado este curso de capacitación de 6 meses, recién me comentaba su jefe, parte de él de manera a distancia a través de internet, de las tecnologías que nos permiten hoy precisamente hacer este tipo de prácticas educativas y el último tramo ya aquí en la escuela para poder dar las últimas instancias que tienen que ver con este programa de capacitación que los ponen a ustedes en condiciones de ser ya examinados por la Junta de Calificaciones con todos los requisitos cumplidos para observar si están en condiciones de ser promovidos al grado inmediato superior de comisarios inspectores. Consecuencia, bueno, en nombre personal del gobernador del TINEC particularmente y del gobierno de Río Negro, las felicitaciones por haber cumplido con esta exigencia que tiene que ver con la carrera de cada uno de ustedes y también por supuesto de la comunidad de la provincia que confían ustedes una de las tareas más importantes que la comunidad espera de cada uno de ustedes y de la institución a la que pertenece, de una comunidad de los 700.000 rionegrinos que tienen su policía a la institución que debe velar por los intereses de la comunidad, por la seguridad de la comunidad y por lo que indudablemente ustedes todos los días hacen que es estar al servicio de ella. La policía como otras instituciones del Estado, pero creo que la policía es de una manera muy singular, tiene que como misión, como cometido, como razón de ser, acompañar a la comunidad, cuidar a la comunidad, garantizar los derechos que tienen los ciudadanos, de vivir en una sociedad libre y para lo cual por supuesto la seguridad es un factor fundamental para que se pueda ejercitar esa libertad en todo tiempo y lugar en cualquier parte de la provincia. Y siempre por supuesto en el marco de lo que la constitución y las leyes nos exigen y respetando de manera absoluta los derechos de nuestros ciudadanos y los derechos humanos que tienen que estar siempre como norte en el ejercicio de la actividad de cada uno de ustedes y del Estado y de nosotros y de todos porque de ellos se trata. Así que bueno, felicitarlos nuevamente, también a sus familiares y por supuesto desearles que sigan avanzando en sus carreras. Creo que algunos de ustedes los conozco personalmente y conozco la vocación con la que han desempeñado hasta el día de hoy su función, creo que la policía y la vocación son dos cuestiones que están indesolublemente unidas, es muy difícil poder servir a la comunidad si no hay una vocación de servicio y creo que para ser policía esa vocación de servicio siempre tiene que estar presente y por lo tanto cuando uno advierte esa vocación de servicio no puede menos que expresar la admiración que provoca en cualquiera de nosotros el hecho de que un hombre o una mujer abraza esa vocación de servicio para servir a su comunidad. Por todo ello entonces, felicitaciones, mucha suerte en lo que respecta al último tramo de este año que a ustedes les corresponderá transitar en la búsqueda de alcanzar el grado de Comixario Inspector. Buenos días a todos.